¡Mancho, que toque el arpa! Que toque un instrumental. Estamos en Paraparito. No es tiempo de carnaval. Son las fiestas más padronas que se hacen por este lugar. Vamos a llevar un coplero de fama internacional. Se ha levantado poco a poco en el renglón nacional. Canta Joroco Pasaje. También sabe reclamar. Él viene de papelón. Especial de Guayabal. Llamamos a Noel Loreto. Coplero incondicional. ¡Fuelta los aplausos! Sí, señor. Noel Loreto, el pueblo de Guayabal. Bienvenido a Paraparito. ¡Buenos días, buenos días, Paraparito! Un saludo a la familia Castillo en la fiesta de Paraparito. La fiesta más padrona del municipio. La familia que viene es porque en esta tierra nació un gran amigo y hermano. Con el cual tuve la oportunidad de compartir muchos escenarios. Quizás nacimos juntos entre el folclor. Como lo fue el pollo de Paraparito. A mí me dicen el pollo de Guayabal porque soy de Guayabal. A Paraparito porque era de Paraparito. Tuve la oportunidad de compartir mucho con Ramón Castillo, el pollo de Paraparito. Pero mucho, hasta lo contrapunteo que hicimos. Yo no soy complejo, pero con él quizás aprendí algo. Hoy estoy por primera vez en su suelo, en su tierra. Y me lleno de orgullo de dar toda esta gente para vender. Por el día de mis amigos y generosos. Pero bueno, yo no vine al lado, me vine para cantar. Vamos a seguir con la parada de México. Esa que está aquí, por allí. Vamos a ver. Ajá.